En una rueda de prensa realizada este jueves en su local, la dirección municipal del partido alias a país anunció que carnetizará su membresía en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Aseguran que en un gobierno de Alianza País, la población en general será privilegiada porque atacarán todos los males que aquejan a la sociedad dominicana. Gracias. 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 TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.